Este año habrá 150 lugares más que el año pasado en los refugios invernales para quienes viven en la calle. En parte porque se habilitará el ex edificio de oncología con 100 cupos. Serán en total 800 lugares atendidos por el Mides. El ministerio comparte la idea de la senadora Mónica Javier que a través de un proyecto plantea que se pueda internar compulsivamente a aquellos que no lo quieren, pero que su salud los pone en peligro. Nosotros en principio estamos de acuerdo, digo, siempre que exista la intermediación de un médico, ¿verdad? Eso nosotros tenemos experiencia por nuestra anterior gestión en la intendencia. Si hay un médico que certifica que esa persona está en peligro y tiene riesgo de vida, podemos y deberíamos de tener la posibilidad, yo entiendo que eso es positivo, de internarlo a pesar de su negativa. Porque bueno, la misma patología que sufren o los jóvenes que tienen adicciones pueden hacer que ellos no sean conscientes de los riesgos que corren. La ministra dijo que para eso también hay que coordinar que las brigadas puedan recurrir rápidamente a un equipo de salud pública y que existan lugares para la internación.